Bueno, desde la comisión organizadora de la Expo Educa, ya tenemos todo preparado para lo que va a ser una nueva Expo Educa. El jueves 27 de septiembre, en el Centro Democrático, va a ser desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, vamos a presentar toda la oferta educativa, pública y privada, que tenemos a nivel departamental y también a nivel nacional. La idea es que todos los jóvenes se puedan acercar a conocer las propuestas, a interactuar con las distintas instituciones que van a estar presentando sus propuestas de formas muy creativas, no solo con folletería que cuenta la oferta, sino también con dinámicas más lúdicas, juegos, demostraciones. Van a haber también muchos espectáculos más artísticos vinculados al canto, al baile, presentaciones de los distintos liceos, de la Escuela Agraria, de SECAP. Todas las instituciones van a mostrar lo que es su propuesta, esperando que la gente se acerque a informarse, a sacarse todas las dudas que tengan para el próximo año. El objetivo entonces es que los jóvenes tengan ese abanico de posibilidades que existen. Así es, que puedan contar con información para tomar mejores decisiones sobre su futuro. Cuanto más informado está el joven, puede elegir qué es lo que le conviene, lo que le interesa, manejar diferentes opciones. Y bueno, desde el INJU Impulsa también promovemos que la participación de los jóvenes sea de una manera activa y protagonista en esta actividad.